Pulse un botón para continuar, voy a pulsar el A Y uno nuevo Confirmar Si es que tomas su tiempo Betezda Game Studios presenta Starfleet ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Casualín, la jefa sí que sabe Eso es, hazme caso, la minería es como cualquier otro trabajo, constancia y precaución y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada Exacto, es como trabajar en un espacio puerto, solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento Eres muy útil, gracias Se te va a dar bien, tu primera vez fue estupenda Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica Por eso me gusta su compañía, Anima Tope Sí, eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros Muy cierto Es una pena que no haya aquí abajo Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados Sí, más minerales, más dinero Y entonces vuelta a empezar Pero no más saltos ilegales en el espacio de la casa varón, ¿vale? Es como un niño grande Hay vidas peores ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento contigo Pocos topos llegan tan lejos Abrazo grupal ahora o al acabar el turno Un día de estos Voy a deshacerme de ti, Heller Palabras vacías Uy, ¿puedo mover la cámara? Vale, a ver qué tenemos ¿Nos queda tiempo? Ahí vos nos queda ¿Tomamos muestras? Eso siempre Pero tú no Que lo haga Isabel Vigila que vaya con calma en la brecha Hoy no me apetece que me tierren viva Bueno Recibido Yo también recibido La respiración constante Y nunca te quites el casco ahí abajo Los procesadores de oxígeno no llegan ahí Sí Porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestyle? Por su regulación Esto mismo en las colonias unidas sería... Montones de papeleo Mira este de aquí Calver ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maza! ¡Con calma! ¡Bernic! Si te pagasen por descansar serías millonario ¡Al tajo! Sí, sí, vale ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y llévate tu parte Sin excepción A picar ¿Cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima Algún destello pero débil ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad No merece la pena el esfuerzo Muy bien Vamos a darla por finalizada ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello Venga, sígueme Te toca, Topo Coge un cortador y extrae lo que puedas Los depósitos de metal están en esa cueva Te pego un grito cuando te necesite ¿A qué estás esperando? Escava Mira, después de esto habremos acabado Tú haz tu trabajo, ¿vale? Venga, no soy tu niñera Ponte a trabajar Bueno, bueno, ¿sabes? Vale Y... 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 Estoy ocupado ¿Quieres a otro al que molestar? No Y... Y... Voy a centrar, centrar... Creo que ya Están listos Vemos que estaba tan lejos Venga, es la hora Te vienes conmigo Vale Vamos Venga Sígueme Deja que Geller haga su trabajo Esto es delicado ¡Vamos! 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 Luego hablamos ¿Lo sientes? Algo no va bien Ya... Pues a ver ¿Pasa algo? No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad Pues sí Ah, sí Pues sí Aparecerá como una anomalía Al menos es lo que me dicen Vale Ahora ya empiezas a darme miedo Tranquilo Es un trabajo más Vamos Nos estamos acercando Creo Todo está... Lynn, de verdad Algo huele que apesta en todo esto ¿Dónde está Geller? Por ahí Creo Vale Tú Te toca Si algo va mal ahí dentro Vamos y te sacamos Que podría ir mal No voy a... A callar Haced vuestro trabajo El cliente está en camino A mí no me mires Yo he hecho mi parte Ah... Buena suerte con eso A mí no me mires Yo he hecho mi parte ¿A qué estás esperando? Haz tu trabajo ¿A qué estás esperando? Bueno, bueno Bien, ya voy Pues no hay que levantar a forzarlo Las lecturas de gravedad Siguen siendo raras Eso es bueno, ¿no? ¡Sigue adelante! ¿Ves algo? Sí, veo esto Diamante A ver A ver Hola A ver Uy, cinemática Cinemática No, no, no Cinemática Bueno, bueno, bueno Espabila Y espabila Espabila Vamos, vamos Venga Con calma Perdiste el sentido Físicamente Estás bien Mentalmente Ya veremos ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje De Argos Extractors? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? A ver Voy a poner Desde el primero Está bien ¿Qué es lo que es? 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 ¿De rascado? Voy a poner Las patas Empatía Y Creo Aquí la puse Nombre Pues André Mi nombre Erle Andrés Y Con una cualificación Como esta Todos supusimos Que estabas haciendo carrera En alguna megacorporación Alégrate De que no hagamos Muchas preguntas Bueno Tienes la muestra El cliente está de camino Luego nos pagarán a todos ¿Te acuerdas de algo? De lo que pasó Había como Un increíble Como un sueño O una visión Con calma Relájate Seguramente Fuera cosa De las endorfinas Cuando te desmayaste No me vengas Con experiencias Sobrenaturales Ya se te pasará Lo más importante Es que tenemos Lo que vinimos a buscar Toda esta movida Por esa estupidez No parece gran cosa Da igual lo que parezca Vale más de lo que ha producido Esta mina en un mes Estaremos Mira quién viene ¿Quién viene? El cliente está aquí Vamos Además no puede Hubo Ven Ven Se aproxima Nuestro contacto De constelación Espera El grupo De exploradores Pensaba Que eran De coña Pues Eres demasiado Joven Para saber Solo digo Lo que se comenta De ellos Vamos Me apuesto A que la mitad De la plantilla Ni cree que existan La mitad De la plantilla No cree que la tierra Exista Bueno Que hice Igual pasa Con constelación Ya Pero A ver No tienes buena cara O no Es ya bastante complicado El espacio Que conocemos Para ellos No Por lo que se ve Vale Topo Exclusa Ponte el casco Vale Vamos Vamos ¿Quién viene? 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 Venga Vamos a ello Cuando vendamos esa fruta Podremos empezar a recoger ¿Quién viene? Barrett Barrett ¿Cuánto tiempo? Ya te digo Aquella mina de Binti ¿No? Casal Un antro Como esto Un contrato de minerales Raros Ahora tienes gustos Más sofisticados Bueno ¿Has encontrado algo? Aquí está El nuevo dio con él ¿Ah sí? ¿Y todo salió Bien? ¿Como cuando cogimos esos Minerales en Binti? En Casal Y no Barrett No fue bien Se desmayó Tras extraerlo Se despertó Soltando una sarta De chorradas ¿Pero cómo? ¿Es eso verdad Vaquero? ¿Tuviste un viaje? Ajá Bueno, voy a llamarlo así Fue guay No es la mejor forma De adentrarse En los misterios del espacio Pero oye Yo también lo sufrí Mira, si me das los créditos No me importará No ver esta cosa Ni verte a ti Nunca más Por eso me caes bien Link Los negocios primero Barrett Los escáneres De la frontier Indican que una nave Se acerca rápidamente Desde la órbita Vaya Pensaba que les había perdido Barrett ¡Vamos! Como en los simulacros de emergencia ¡Vamos! ¿Es que me hiciera una broma? ¡Los hojas quematones! ¡Se están comidos! Vale A cubierto Quédate a cubierto Iniciando combate Quédate a cubierto Con la apprendre En la naturaleza ¡Vamos! ¡Ren裂, blanca! ¡Vamos! ¡Voy a por ello! ¡Eso ha dolido! ¡Aquí está! ¡Por aquí está! ¡Al calai! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hay un poco Fuckle Por aquí está, por aquí, dentro ¿Dónde está? Parece ser que hemos sufrido menos bajas De las que cabría esperar No está mal, teniendo en cuenta la presión Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste Las visiones, digo Vendrás conmigo a Constelación Ahora formas parte de esto Vale Si puedes decirme qué es el artefacto, cuenta conmigo Maravilloso No, Barret, ni hablar ¿Crees que te vas a largar sin más después de todo este desaguisado? Ah, ya Es verdad Yo se he puesto en la lista negra de la flota carmesí ¿Qué te parece esto? Yo me quedo y aquí tu topo va en mi lugar Eh, eh, eh Ya sé, ya sé Pero que ahora la mina ya no es su vida, Lin En cuanto tocó la roca, algo cambió Y ni se te ocurra decirme que no lo notas Vale Trato hecho Vete de aquí, topo Te esperan grandes cosas Ah, gracias por todo, Lin Vete Antes de que te diga alguna impertinencia Bueno, ahora que hemos zanjado eso Vasco Llévale a la logia No os desvíes No es absolutamente necesario, ¿vale? Protocolo índigo Índigo ¿Otra vez? Muy bien Ah, y llévate esto Te será de utilidad ahí fuera Y también da la hora Vaya, fíjate El reloj te queda perfecto Bueno ¿Qué dudas tienes? Ah, pues muchas, la verdad ¿Te lo estás pensando? Venga ya ¿No sientes curiosidad por el espectáculo de luces y música que viviste? ¿Saber por qué solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta, nadie más ha visto ni oído cosas Desde mi punto de vista, Constelación necesita ese artefacto Pero también a ti Este misterio se hace más grande a cada paso que damos Y tú ya formas parte de él Bueno Técnicamente no es mía Considéralo un préstamo Vasco mantendrá el rumbo Además, estoy haciendo una excepción Porque vas a contar a Constelación la visión que tuviste Ajá ¿Quién es? ¿Qué es Constelación? Ese es el problema de los sistemas colonizados Es demasiado fácil dar todo por sentado Mientras todo el mundo juega a la política Nosotros nos adentramos en lo desconocido Cartografiamos la inmensidad del espacio Sin nosotros La galaxia no es más que una gran sala con las luces apagadas Vale Es exactamente lo que encontramos Esa es sin duda la pregunta del millón de créditos Y Constelación puede encontrar la respuesta Con tu ayuda ¿Por qué te persigue la flota carmesí? Solo van detrás del botín Como todo pirata que se precie Y yo tengo reputación de De coleccionista de botín Eh, Vasco No dejes que se cargue mi nave Pues aquí dejamos el video Tranquilo, Heller Bueno, así que es más el video Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.